Es panilla, es panilla, pero al mismo tiempo tiene tres movimientos, aquí tiene una vibración genial, está adentrando todos estos jacks, lo está quitando, cuando cae aquí, la mesa de vibrador a través de la otra luciana, allá tenemos otro con aire que también nos está quitando la vida, si todos nosotros, todos ustedes caen abajo, porque el agua viene mucho, entonces eso nos quita algo, pero con todo esto, nosotros tenemos que quedar algo así, entonces va a dar, si, si ahí se fue a la siguiente, bien que están viendo las máquinas, 4 o 10 más, gracias, un poco más, un poco más, un poco más, un poco más bueno, podemos poner aire, vibración, quitarlo, y tiene triple movimiento, esto es lo mejor que hay, estoy diciendo la clima, aquí cae la uva, y acá caen los jacks, toque con un poco más, así como, no maltratan, nada con esta acuña, entonces silicón para que me, es muy, que es muy, que es muy, que es muy, que es muy, muy gallo, que es muy налibido, para que, es muy bacalino, si, apalillo, y. Ah, marmón y el salifo. Gracias. Gracias.